Música Cuenta una vieja historia Que la familia Erupto estaba celebrando la noche de Nochebuena Todos comían, bebían y cantaban villancicos Pero lo que más esperaban con muchas ansias Era la llegada de Papá Noel con los regalos Tantos regalos como hijos tenían Aurelio y Loli Los padres de cuatro niñas Entre ellas, dos niñas gemelas Marina y Marta Y otras dos hijas Una llamada Laika y otra Laura ¡Qué bueno! ¿Te gusta Laika? Sí ¿Y tú estás comiendo Marta? Sí Sí, la verdad es que está todo muy bueno Niñas, ¿habéis probado este trozo de pizza? ¿Coger un trozo de pizza? ¿Aquí? No queda más Sí, queda ahí un trozo Ah, pues yo se voy a coger Un momento, ahora vengo ¿Dónde vas? Al servicio Todos lo queréis saber Pues no tardes mucho Que puede venir Papá Noel ¿Vale? Porque puede venir Y a lo mejor tú te lo pierdes A lo mejor está en la puerta Bueno, niñas, tranquila No creo que tarde tanto en el servicio Porque ella es la que está más impaciente Porque venga Papá Noel Eso, eso Bueno Pues Porque está todo el día diciendo ¿Cuándo va a venir Papá Noel? Lo importante es que Claro Bueno, y Y a ver qué nos trae Sí, bueno A mí A mí no hace falta que me traiga nada Porque ya no es muy mayor Claro Es que vuestro papá se cree que tiene ahora 8 años o 10 Tú no tienes 8 años o 10 Bueno, si me traen un regalito Tampoco lo voy a despreciar ¿Cómo va a ser un regalo? Sí, eso ¿Ya ha venido? No, no No, hija, no ha venido Ay, y yo iba súper corriendo A ver si me daba tiempo Pues es que tienes que escuchar Siempre que sea ¡Ti, don, ti! Sí Y además tenemos que bailar ¿No íbamos a bailar, papá? Sí, claro Y vamos a bailar Después de abrir los regalos Después de abrir los regalos Primero Primero hay que abrir los regalos, claro Bueno, niñas Venga a terminaros la La comida Sí, ya Es que a mí no me ha dado tiempo Porque como he ido al servicio No Bueno, que Que yo ya no quiero más Ni nosotras ya Es que no hemos tenido Ay, con todo lo que hemos preparado Tu padre y yo Y ahora lo voy a dejar Yo me como este Ya que quedan tres Un poquito más Ya Ya hemos acabado esto Me voy a llevar esto Ya que se ha acabado Venga, sí Yo voy a ir llevándome cosas de la mesa Y vosotros ir terminando, ¿vale? Yo las cosas que ya he terminado Esta silla cada vez está peor ¿Vais a necesitar yogur? ¿Alguien necesita yogur? No Yo ya no quiero nada Ya has caído, Laura Y nada, ¿eh? Como si nada Es que yo ya no quiero nada ¿Y te quedas tirada del suelo? Por lo que así hasta te Porque ya estoy cansada de comer Bueno, venga Que va a recoger vuestro padre Mientras la mesa A ver si viene ya Papá Noel Venga Bueno Ya está la pista preparada para bailar Pero vamos a hacer parejas Yo con mi mamá Ah, yo con papá 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 Sí, Laura, tú conmigo Jeje Vale Las hermanitas que me las siempre van juntas Porque no Son tantitas ¿Y tú que siempre vas con paz? No, papá Que yo soy mal lista Venga, vamos Que estamos en Nochebuena Tenemos que bailar Venga 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 Vamos a hacer el corro Venga 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 Que pesado Que pesado Que pesado Así se pasaron Muchas horas la familia Eructo Bailando y cantando En la pista de baile Que ellos hicieron En su propio salón Pero lo que no se imaginaban Ni esperaban Que a mitad del baile El timbre sonara Y adivina ¿Y adivina quién era? Pues quién va a ser Papá Noel Cargadito de regalos Venga Venga ¿Qué es eso? Venga Seguí bailando ¿Pero qué es eso? Ay, es verdad ¿No lo habéis oído? He escuchado un pii Yo creo que es eso Ha sido desagradable Ay, voy a ti Creo que ha sido el timbre Vamos, vamos Esperad Niños Niñas Ay, que ya me hacéis Decir niños Esperad Callad Ay, quedad A ver Callad 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 A ver Oh, oh, oh Puedo pasar Es Papá Noel Ay, que es Papá Noel Mamá Niñas Papá Noel Que es Papá Noel Hola Noel pasa Sí ¿Me has traído a mis regalos? Ya, mira O he traído a todos regalos Ven, al papá y la mamá Porque ya son grandes Va Vamos para adentro Venga, niñas Vamos para adentro ¿Quieres traer los regalos? Les pondré alrededor del árbol A ver Tenéis que dejarme espacio para pasar Niñas La mamá Mamá, ¿cómo se llama? Yo me llamo Loli Loli, bonito nombre Pues Me dejas pasar Para ponerle los regalos A vuestras niñas Sí A ver Vamos a entregar los regalitos Adiós Adiós Oh, oh, oh Espero que os gusten los regalos Yo me voy A otra casa A dejar más regalos Hasta luego, familia Adiós Gracias, papá Noel Gracias ¿Desde cuándo viene papá Noel y entra a nuestra casa? Pues es que nunca lo hemos visto Nunca ha entrado a nuestra casa No Es la primera vez Ha dejado un montón de regalos Ay, esperad Os están llamando No Oh Bueno, niñas He abrido los regalos Voy a leer para quienes Vale A ver El verde Es para Laura ¿Para mí? Sí Lo pone pequeño Toma, Laura Pero todavía no lo abre Vamos a esperar a que cada uno tenga todo Sí, reparte los, mi A ver Este El mío es súper grande Oye, 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 oye A ver ¿Qué hay para nuestras amigas? Sí Este es para Clara Bueno, pues déjalo ahí a un lado Vamos a dejarlo ahí A ver Este negro Bueno, negro ¿Ve? Sí, ¿por qué? Están entrenando todavía Este es para Leire Este es para Leire Déjaselo aparte Los regalos de vuestras amigas A ver Este es Para Este también es Para un amigo Este es para 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 mí Uy, para Para mi hermana Vale Venga, niñas Estoy deseando ver los regalos Que lo abráis Sí Este es para Este es para Marta Guau, Rosa Es Y este Este será para Ay, este tiene Este es Sí Este tiene Qué chulo Y este es para Laiva Si el regalo es más grande que yo Sí, es verdad A ver, vamos a ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue la primera? ¿Qué fue la primera? ¿Puede sido yo? Para Laura Vamos Voy a abrirlo ¿Qué será? A ver Ay, unas tijeras Lo que yo le pedí Tijeras para recortar Mira, mamá Mamá Guau, qué chulas Rosas Como tú las querías Me alegro mucho, Laura Sí Estoy muy contenta Ahora me toca a mí A ver A ver A Marina A ver A ver A ver A ver Marina Lo que te toca Yo también quiero ver Un bolso De osito Lo que yo pedí Ay, qué chulo Muy bonito Marina Me hizo caso Papá Noel A ver ¿Se lo pediste tú? Sí, se lo pedí Ahora vamos Las tijeras también se las pilló Ahora le toca a Marta Porque Marta ha sido la A ver Marta Que te tocará ¿Qué será? ¿Qué será? Para Para Yo quiero verlo Ala Es lo que yo quería jugar A esto que yo Que yo ¿Os acordáis? Esto que queríamos saltar Que era para saltar O sea Este lo pedí yo Sí También me hizo caso Como a vuestro papá Venga Soñamos La más pequeña de todas A ver La pequeña Que es lo que se ha llevado Sorpresa Sorpresa O sorpresa O sorpresa A ver Está un poquito duro Está un poquito duro Ay Qué trabajo te cuesta abrirlo Este es de metal A ver Si no puedes Lo puedo abrir yo A ver ¿Abrir? Sí Déjame Que lo abra ¿Puedes? Ay No puede No puede Laura Cállate Estaba tranquila Bien Venga Ya casi está Venga Te queda un poco por ahí Un poco más Un poco más Un poco más Guau Guau Venga Que no puedes abrirlo A ver ¿Qué es? La bebé Hola Me han traído dos cosas Guau Hola Ese collar que yo pedí Ese juguete que yo pedí Y el juguete que yo pedí Ay Mi ¿Me lo dejarás? Mi peluche ¿Me lo dejarás algún día? No sé si te va a estar bien Sí me está bien ¿Y si no te está? Sí No Bueno Pues están ya todos los regalos repartidos No Los de nuestras amigas Pues tendremos que llamarlas para que vengan Es... Llamamos Sí Hay que llamar a Carlos Carlos me dijo que terminaba pronto ¿Carlos? Carlos no era ¿Qué Carlos? ¿Qué Carlos? Ay perdona que se me ha olvidado Era Diana Ay Sí Arianna Es que estaba pensando Y tenemos que llamar también a Clara Y... Ay se me ha olvidado los nombres Es que estaba pensando en mi amigo Carlos Mi amigo Carlos no puede venir Creo que estábamos con... Bueno voy a llamar a... Ahora vengo Espera espera Voy a llamar yo a mi amiga Clara Llama a mi amiga Clara Venga niña Sí Mientras a llamar a vuestras amigas ¿Qué? Nosotros dentro nos quedamos aquí Sí Ay que ilusión Le ha hecho capa no a él ¿Verdad? Van a venir Van a venir ¿Ah sí? Sí Bien me alegro un montón En aquellas dos van a venir Vale Pues ahora tendremos que poner otra vez la pista de baile Chicas le dejamos ahí los regalos en el árbol Para que cuando vengan Sea una sorpresa Y si nos ordenamos un poquito Y dejamos las cosas en nuestro cuarto Bueno lo que queráis Yo lo voy a dejar para que sea mi verdad La familia Erupto siguió con la diversión toda la noche Y mientras esperaron a las amiguitas de sus hijas Que vinieron a por los regalos Y también se quedaron un rato en su casa bailando Están llamando Vaya ¿Quién es? Soy Soy Leire y Clara Venimos a Porque no han llamado Sí Aquí está muestra de regalos ¿Realos? Sí Eso no lo han dicho Sí Ay Sí Si viene Ariana por detrás también Ariana 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 Ahí ha aparecido Vela Ay yo estoy muy mal hoy Muy 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 mal Es que la familia Erupto Siempre estamos igual Que repitinaba a tu cariño Han llegado Voy 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 yo otra vez a ver si Ariana Ahora sí Hola ¿Qué? Pues nada Aquí vengo por los regalos Pues pasa que hay uno para ti Me encanta Me encanta vuestra familia Hola a todos No sabía que me había dejado aquí Papá Noel un regalo Sí Ariana Le pedimos uno para ti Ariana tu regalo es este Te lo doy ¿Vale? Sí Que me voy a caer Ahí Ya Ya lo sabía Yo ya lo sabía Es que como soy pequeña no puedo de coerme Bueno A ver Toma Ariana El tuyo se ve Oh qué grande Toma Clara Y toma Ay que lo voy a abrir Ay madre mía Qué chulo Que lo voy a abrir ¿Qué os han traído vosotros? Pues es que Espera parece que es una raqueta A ver a ver Ay sí Es una raqueta Esto es para poner tus zapatos Olo qué chulo Qué bonito Esto es para poner tus zapatos Ay qué guay Zapatitos y la raqueta Para poner los zapatos Qué bien A ver ¿Qué te han traído? A ver Voy a abrirlo Qué ilusión Qué ilusión Ay Hola El juguete Que yo pedí Del rey Ay qué bonito Os digo una cosa ¿Qué? Que a mi hermana Porque Ella es mi hermana Ya lo sabéis todos A mi hermana Y a mí Nos dejan quedarnos A dormir A dormir con vosotros Hola Qué bien Mamá Papá Mamá Papá Se van a quedar Se van a quedar Claro Leire Ella se pueden quedar Porfa Porfa A ella y sus padres Le dejan Si no Dejan de tus padres Si que se queden Tenemos camas para ellas Se pueden quedar En vuestras habitaciones Bien Ahí pues voy a llamar a mi padre Se lo voy a decir Voy a ¿Dónde dejo el juguete? Ahora vengo Ven sígueme Mira aquí vais a dormir las 3 y os dejan a las 3 Déjalo por donde vayas No ya Me han dicho mis padres que sí Tú vas a dormir aquí ¿Vale? Que mi padre me han dicho que sí Que me puedo quedar ¿Vale Diana? Tú vas a dormir aquí Qué chula Me gusta la cama Pero es que aquí va Aquí va Aquí va Clara ¿Quién más? Perdón Leire ¿Tú quién eres? Marta o Marina Yo soy Marina Ay es que Es que son iguales Así que no las diferenciamos Vaya A ver A ver Ábrelo Leire Ay que me caigo Ay Ya hacemos mal Que me caigo Morda la cama Sí ¿Y por qué hablas así? Ariana Ay Te lo voy a mordar Sí Siempre he hablado así Y porque cuando te mira a hablar Bueno venga que tenemos que empezar otra vez el baile Yo no sé bailar Sí sabes Lo que no sabes es hablar Porque mira que como hablas Es que no sé hablar de otra manera Sí que sabes ¿Quién ha sido ahora? Ha sido Ariana Ha sido Ariana Yo me voy a poner aquí en medio A que me enseñe Pero ahí no se pone A bailar Ahí no se pone Quiero que me enseñe a bailar Sí Pero Estás arrasando con todo Laura Laura eres tú Laura eres tú Ya está bien Bueno ahora he sido yo papá Aurelio Es que papá papá hay que ver cómo es Ahora me toca a mí Ay que es la vida más bonita Esta navidad La familia eructo siguió bailando Bailando hasta harta hora de la madrugada Pero ya tuvieron que repartir las camas para las niñas Y aquí tengo a papá Noel que ha venido A visitarme después de tantos años Hola papá Noel Hola Veo que estás igual Que en esa vieja historia Sí, sí Cuéntame ¿Qué tal te fue con la familia Eructo? Pues la verdad que muy bien El padre me escribió Para que entrara en la casa La mía nunca has entrado No, no, no No entro Pero recuerdo cuando papá El papá Eructo me llamó Para decirme que entrara en su casa Para llevarle los regalos Qué familia más unida Y qué bonita Y sus amiguitas se quedaron a dormir Sí Eso lo vi yo Cuando me fui Desde mi trineo lo vi Ay me encantaría Conocerlos Pero Ella La familia Eructo ya no existe Sí Pero hay otras familias Que viven como ellos Y son como ellos Bueno Pues me quedan todavía Muchas, muchas Viejas historias que contar Sí Y yo estaré muy, muy contento De que me recordéis En todas estas historias Bueno Papá Noel Gracias ¿Qué te espera? Otro Otro viajecito largo Sí Yo tengo que seguir Por el resto de mi vida Repartiendo regalos Bueno Pues Aquí termina Casi la historia De la familia Eructo Ahora vamos a ver Cómo las niñas Iban a su cuarto Cómo dormían Ahora vuelvo Enseguida con vosotros Qué bien Qué bien se lo han pasado Las niñas Sí Cállate que tienen que estar Acostándose Y yo me he quedado En la pista de baile Bueno Me voy a quitar el gorro Ay Que ya me aprieten la cabeza Uy Bueno Pues Voy a entrar A darle las buenas noches Sí Bueno Yo me acuesto ya No quiero interrumpirla Vale Ahora voy Venga Adiós Se puede Sí Nenas Anda Qué bien Os habéis organizado Las camas No En realidad Solo hemos organizado Mara y yo Sí Sí pero Qué bien No Qué bien Mavi Qué a gustito estáis A ver La bebé está muy bien Aquí Aquí podéis dejar las cosas Que no las voy a quitar Vale Espero que no os acostéis Muy tarde Bueno Os dejo que os quedéis Un poquito más Hablando Y contando historias O cuentos Si queréis Vale Pero no muy tarde Yo voy a dormir Buenas noches Adiós mamá Adiós Bueno Y como en todas las viejas historias ¡Adiós! ¡Es una papá no! Como en todas las viejas historias Pues colorín colorado Esta historia verdadera Ya Se ha acabado ¡Otro día más historia! Adiós y felices fiestas Adiós ¡Adiós! Adiós